Amigos, ¿cómo están? Yo soy Hedy y estoy súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Pues como ya vieron en el título del video de hoy, vamos a ir a C&A, esta tienda que hace muchísimo tiempo que no visitamos, de verdad, hace como, ¿qué será? Un año, medio año. El día de ayer me acordé y dije, oye, me voy a ir a dar una vuelta, ahí siempre encuentras cosas buenas, bonitas y baratas, entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a hacer recorrido de tienda, hola hasta el final del video, así que quédense hasta el final del video para que les enseñe que compré. Y antes de seguir con el video, les dejo aquí abajito mis redes sociales para que vayan a seguirme, ya saben que toda la semana me la paso muy activa, les doy adelantos de los videos de aquí el jueves. Y si es la primera vez que andas por aquí y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, esto es totalmente gratis y pues ahora sí, ahora sí, ya no les hago más choros, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! Ok, pues aquí de entrada me encontré con este conjuntito, este set muy fosfo, fosfo que me encanta todo el outfit, o sea, de hecho ando buscando algo así, entonces, ahorita voy a ver precios, tallas y a ver si me lo llevo, pero de entrada ya me encantó algo, entonces, vamos bien. Vean, esta bolsita está hermosa por $400 pesos, está muy cool como para salir de andro en la noche, ay no, me encantó, está muy muy bonita. Bueno, ya encontré el set, miren, la parte de arriba cuesta $299 y la de abajo cuesta $199, entonces está súper súper bien. Ok, chéquense, se me acaban de, ahorita una señorita se me acercó a explicarme las promociones de esta tienda, es que esta tienda siempre tiene muy buenas promociones, me dijeron que aquí hay una zona de 50%, entonces ahorita la vamos a ir a checar a ver qué encontramos, y hay chanclas, bueno, en las sandalias hay, creo que si te compras unas, las otras son gratis, entonces, vamos a ver. No manchen, creo que si a Ney me está enamorando esta vez, o sea, esta bolsita se ve súper de buena calidad, está bien bonita, miren, puede ser así, a ver, déjenme yo un espejo para modelárselas, pero cuesta $399 y estas son las bolsitas que neta te sirven para absolutamente todo, vean, vean, de que se puede usar así, aparte vean el tamaño, o sea, está excelente, o la puedes usar larguita, ay, espérenme, es que está atorada, así es el modo larguita, está súper bien de tamaño, el color es súper bueno, porque pues combina con absolutamente todo, siento que puede ser de día, de noche, la amé, de verdad, la amé. Ya encontré lo que me comentó la señorita, miren, las sandalias, el segundo par, a 50% de descuento, y hay bastantes opciones, entonces, pues, si andan en busca de sandalias, ya les pasé el tip. Miren, estas me gustaron, están locochonas porque tienen como plataforma pareja y están altitas, o sea, de que si te hacen un paro con la estatura, cómodas, lindas, están muy, muy bonitas. Oigan, en verdad ahora sí que me está sorprendiendo esta tienda, a donde volteo hay cosas padrísimas a súper buen precio, quiero todo, vean esta camisa, por favor. Vean esta camisa, está padrísima y esta cuesta 299, o sea, vean, wow, me encanta, me encanta esta bolsita, las bolsitas que están de moda. Vean, hay un montón, miren, esta falda está padrísima, 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 hay un montón de jeans de moda, les comparto el precio para que se den una idea. La neta están mucho más baratos que lo que es Zara, bueno, todo lo que es Inditex, bueno, lo que es Pull&Bear, Zara, Bershka, están mucho más baratos, entonces están bien padres, vean. Estos shortsitos como de vinipiel están padrísimos a 499, vean, qué bonitos, porque muchas me preguntan a veces en Instagram de los míos que son muy parecidos a estos, pues miren, aquí los pueden encontrar, ¿vale? Aquí está el área de niños que también de verdad tienen ropa hermosa, vean este vestido, o sea, neta, neta, sí le hace la competencia a Zara y pues a mucho, mucho mejor precio. Pero bueno, ahora sí vamos a buscar la zona de descuento, que es nuestra especialidad, ay no, vean este vestido, es que yo ya estoy urgida de que sea de verdad las ofertas, porque aquí en C&A, ¿se acuerdan? En los videos de Haul, literal, o sea, miren, acuérdense, anoten este video, tómenle screenshot, ahorita cuesta 599, pero van a ver que en julio este lo voy a comprar en 200, 300, entonces vale la pena esperarse, vamos a la sección de descuentos, aquí miren, 99 pesos, para que me crean, vamos a ver qué encontramos. Pues miren, para empezar están este tipo de falditas que son muy buenas para las cenas navideñas, entonces ahorita es cuando comprarlas, ya les he compartido ese truquito, hay un montón como de falditas, shortsitos en 299, 249, miren, para que se den una idea de lo que pueden encontrar, ¿vale? Vean, qué bonito, no manchen, vean, encontré estos pantalones en 399, lo cual está buenísimo y de hecho se me hacen muy lindos, vean. Vean, es lo que les digo, aquí tienen un montón de colores, formas de jeans para que tú elijas. Una playera de Cruella, wow, ya fueron a verla, al cine yo no, me muero por verla, qué bonita. Veanle un ojo a esta chamarra, está padrísima, 599, vean la de atrás y estas chamarras de mezclilla literalmente te duran para siempre y vean, vean qué bonita es. Ay, espérenme, ya sé, ya descubrí, esta colección es de, por lo del Pride, miren, Feel the Love, qué cool, se me hace muy padre porque es junio, inicio del mes Pride, qué padre. De hecho, miren, de hecho, miren estos tenis, ay, qué bonito, me encanta, de verdad, me encanta, qué bueno que lo descubrí, si no se me hubiera pasado decirles, miren, las etiquetas dicen Love, Feel the Love. Me va a dar algo, chéquense esta playera de RuPaul, ya saben que yo amo a RuPaul, vean, está padrísima. Esta sudadera también está padrísima y la bolsita, o sea, vean qué padre, se ve todo junto. Miren estas, literalmente vi unas idénticas en Estados Unidos y aquí también las venden, están bien bonitas, vean. Oigan, no, 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 cuestan 400, cuestan 300, están en descuento. ¿Me las llevo o no? ¿Me las llevo o no? Oigan, pues, les dije que C&A no falla, o sea, literalmente me encanta esta tienda, siempre encuentro cosas bien bonitas, buenas, bonitas y baratas, literalmente. Y pues lo mejor de todo es que ya vienen las rebajas, entonces ya saben que siempre les digo, espérense, 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 porque ya, ya merito, ya merito, nos tocan nuestros hauls de rebajas. Y pues vamos a empezar, hablando de hauls, vamos, ay, perdón, hablando de hauls, vamos a empezar con el mini hauls de, pues, de esta tienda de C&A y les voy a enseñar lo que compré. Aquí está mi bolsita y se van a, se van a emocionar mucho igual que yo, es que, ay, ya saben que yo adoro, adoro comprar. Ok, lo primero de este haul van a ser estos tacones, sandalias, que la verdad es que no las pude dejar, o sea, es que vi el precio, vean, $299. Yo dije, ¿sabes qué? Me las llevo, o sea, aunque me ande sudando la pata, pero yo en $299, ojalá que no me sude, de verdad, ojalá, ya les cuento en Instagram cómo me va, pero me habían gustado desde hace mucho y ven que se las había enseñado en Leptis, en Bershka y lo más barato que las había visto eran $700 pesos. Entonces, de verdad, nos merecemos un aplauso, por favor, porque siento que hice una muy, muy buena compra y esto con vestidito, se ve muy lindo, con jeans, también se ve padrísimo. Entonces, pues, ¿qué opinan de esta compra? Ya les muestro los outfits en Instagram y pues déjenles, continúe enseñando qué compré. Ahora, continuamos con esta playera que de verdad yo la vi, me volví loca. Ustedes, ustedes si me conocen, saben que yo soy la loca de los signos. De verdad, yo amo todo eso de que conozco a alguien y es como, ¿de qué signo eres? Luna en cáncer, ascendente a Virgo. O sea, yo sí hago mis cálculos de astrología y pues vi esta blusita hermosa, vean esto. Está padrísima, padrísima. Trae todos los signos zodiacales. Aquí está la luna. Miren, está padrísima. Me encantó, me encantó. Y no, lo que más me encantó fue el precio. De verdad, costó $99 pesos. Está muy, muy bonita. La voy a usar demasiado. Aún no sé si la voy a hacer crop top, o sea, que la corte o me la dejo así. Pero de que le voy a sacar un muso rudo a estos $99 pesos, lo voy a hacer. Porque pues este tipo de blusitas literalmente te combinan con todo. Y luego en blanca es como... Entonces, pues bueno, esta fue mi compra. Y por último, les dije que era un mini haul. O sea, esta vez no compré tanto. Pero es que me estuve esperando las ofertas, amigos. Hay que ser, hay que ser, este, inteligentes para comprar. Esta me costó $199. Y tenía ganas de una playera así como locochona, negra. Es que estas yo las uso mucho. Miren, aquí está la prueba y ustedes lo saben. Son como las de día a día. Yo nada más es como de que para diario, para ir al super o así. Fíjense, una de estas jeans, una de esta espalda. Siempre es una de estas y algo básico abajo. Entonces, las puedes usar muchísimo. Combinan esta, la vi ahí en la tienda como con unos jeans, como unos mom jeans rasgados. Siento que se va a ver muy, muy bonita. Miren, está padre, ¿no? Me gustó, me gustó. Y $199 pesos. Entonces, es que miren, aparte es como negra, pero tiene como detallitos grises. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero, pues bueno, ando bien contenta. Estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz con mis compras del día de hoy. Y aprovechando, antes de que se me olvide, antes de terminar este video, les quiero enseñar, presumir, porque soy bien presumida. Esta marca que descubrí, porque a lo mejor pienso que a muchas de ustedes les puede ser útil esta información. Pues ya saben que yo paso mucho tiempo en el celular, editando fotos, subiendo fotos, comentando, bueno, respondiendo sus comentarios, editando en la computadora, también viendo Netflix. Y, pues, desde hace mucho tiempo quería comprar unos lentes para la luz azul, que de verdad, lastima demasiado, hace mucho daño. Y, pues, ¿qué creen? Ya encontré esta marca que, vean lo bonito del empaque. O sea, está súper pipiris, ¿eh? No crean que son unos lentes ahí chapitas. No, 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 de verdad, tienen una calidad impactante. Aquí está el nombre de la marca. Esto tiene como imán. Aquí vienen los lentes. Entonces, claramente ya los saqué. Se los voy a enseñar, me los voy a medir. Miren, estos son para la luz azul. Y, de verdad, me fascinaron. O sea, te ve súper cool. Aparte, yo elegí esta armazón, pero tienen muchísimos modelos. O sea, tú puedes elegir la forma, el tamaño, el color. Les voy a dejar aquí abajito toda la información de la marca para que vayan. Si ustedes también trabajan en oficina y están mucho tiempo en computadoras o así, de verdad, es que son una muy, muy buena inversión porque no manchen. Luego, a uno sí les duele mucho la cabeza al final del día y así. Y lo mejor de todo es que no pierdes el estilo. Puedes pedir unos padrísimos. Se los juro, a mí me encantaron estos. Vean, o sea, tienen... Vean el... ¿Cómo se llama esto? El armazón. Espero estarlo diciendo bien. Está muy, muy bonito. Y tú si andas así bien guapetona, pero protegiéndote los ojos, la cabeza y están bomba para bailar estos. Ay, perdónenme. Bueno, pues entonces, así se ven. Ojalá que a muchas de ustedes les sirva este dato porque se los comento de nuevo. Yo duré mucho tiempo buscándome unos. Yo les decía a mis papás, es que me duele mucho la cabeza al final del día, que ya pasé muchas horas en el monitor y así. Me decían, es que búscate unos de luz azul. Pero no encontraba, o sea, unos bien chapas, bien feos, o sea, como de señora aburrida. Y encontré estos y son la opción, de verdad. La calidad está muy buena. Y aparte de todo, es que el envío está rapidísimo. Me llegaron de que en dos días. Y miren, pedí estos. Aproveché para igual la cajita es idéntica. Súper, súper bonita. Súper nice. Es de piel, vean. Puedes utilizarla con otros lentes también. Pedí estos que estaba viendo y viendo en Instagram. Y de verdad no los encontré ni en Estados Unidos, ni en las tiendas aquí. Y en esta tienda sí los encontré. Vean, estos lentes que están muy, muy en tendencia, que son cuadraditos negros. Miren qué bonitos se ven. La calidad está perfecta, se los juro que están, pesan. Y ya sabes que cuando pesan, son de buena calidad, te van a durar. Son muy, muy combinables. Me encantaron, de verdad. Vean, cómo me veo. Y ya saben que a mí me encanta usar lentes de sol también. Bien, entonces, pues estos van a ser los nuevos básicos. Los voy a usar, usar, usar. Lo van a ver mucho en mis fotos, en mi día a día en Instagram. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta información que cura? En esta sección de información que cura, porque estas son inversiones que el cuerpo lo agradece. En este caso, nuestra cabecita y los ojos. Ay, yo las entiendo. Es que no me tienen que contar. De verdad, el día que yo digo, ya no aguanto los ojos. Pues lo siento de zapo, pero pues estos te ayudan mucho. Y pues aquí vamos a terminar este video, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Yo los veo el próximo jueves con nuevo video, misma hora, mismo canal. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Bye.